Antes de irnos a la pausa, no puedo hacerlo sin referirme al tema de la semana, un tema que todavía anoche seguía puntero entre los asuntos de interés de la sociedad dominicana. Promulgación de la ley 1.24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, el DNI, y anoche, o viernes, a nivel mediático, nuestro amigo vocero de la presidencia, director de comunicaciones Homero Figueroa, publica una información en su perfil de X, anteriormente Twitter, en donde indica que todas las quejas que se han expresado por la ley que crea el DNI van a ser consensuadas en este momento. Señor director, por favor, vamos a compartir el tweet, no sé cómo le llamarán ahora con X a las publicaciones que se hagan, y ahí entonces está haciendo unas precisiones Homero Figueroa sobre la aprobación de esta controversial ley 1.24. Y lo voy a enfocar en varias vertientes. Volvemos aquí, quiero que me presten atención. Lo voy a enfocar en varias vertientes. Lo voy a enfocar primero en la sutileza con la que el gobierno ha manejado la aprobación de esta ley promulgada ya, y segundo, lo voy a enfocar en la parte de las entidades que sirven de contrapeso al gobierno dominicano, específicamente participación ciudadana. Primero, todo el que se ha consensuado sobre este tema, disiente de la aprobación de esta ley, por considerarla violatoria de la constitución y de las libertades de la ciudadanía, de la población dominicana. Luego de nosotros, ponimos aquí, señor director, por favor, luego de nosotros entonces, escuchar todas las opiniones de sectores y personalidades, juristas, estudiosos de la sociología, de la libertad de expresión, luego de nosotros hacer un compendio de todas esas opiniones, y recibir incluso la ley ya promulgada, a quien agradecemos pues al propio Antoliano Peralta, que nos la hizo llegar con unas precisiones en un comunicado desde la consultoría jurídica. Luego de todo eso, nosotros también llegamos a la conclusión de que hay ambigüedades severas y muy cuestionables sobre esta ley promulgada. Pero, además de esto, viene el hecho de que vemos una intención de burla, de burla, sí, por parte de, en este caso, Homero Figueroa, representando al gobierno, al decir que vamos a consensuar una ley que ya está promulgada. ¿Qué es lo que vamos a consensuar si se debió consensuar en el proceso precisamente de estudio y de análisis y de todas las reformas a todos los puntos que había que hacerle a esta ley mientras estuvo en ambas cámaras? ¿Cómo vamos a consensuar una ley que ha sido aprobada? Si lo que prosigue entonces es una verificación, un sometimiento por la vía legislativa para hacer la modificación que se pueda hacer. Ya la ley está promulgada. Lo interesante es que, a pesar de que Homero anoche se refiere al tema, y naturalmente su posición como vocero del gobierno, usted no encuentra en la página de la Presidencia de la República un referimiento a la promulgación de esta ley. Incluso nosotros cuando vimos en algunos medios la palabra promulgada ley 1.24, nos quedamos sorprendidos y dijimos, ¿pero cuándo fue promulgada esta ley? En ningún momento el gobierno utilizó todo su poder comunicacional y toda la capacidad de influencia en los medios para informar que esta ley tan controversial, polémica por demás, había sido promulgada. Eso es un asunto. Entonces, veo yo, quisieron jugar y han jugado con la inteligencia de la sociedad dominicana. Anoche, en ese comunicado de Homero Figueroa, específicamente, resalta las instituciones del Colegio de Periodistas, la Sociedad de Diarios, agradecemos y felicitamos el trabajo de hecho que ha hecho Percio Maldonado como presidente de la Sociedad de Diarios por externar las quejas respectivas a los medios de comunicación en torno a esta ley del DNI, que, como indica su artículo 11, en un documento de 22 páginas, obliga a todas las entidades privadas y públicas a ofrecer la información al Estado Dominicano. Pero, preocupante más aún, es que en uno de esos párrafos, en cuanto al destinatario de esas informaciones, está que, bien, si ya no pertenecerá entonces al servicio militar o a las Fuerzas Armadas, no estará expedita o adscrita a las Fuerzas Armadas, el DNI estará directamente manejado por la Presidencia de la República. Asimismo, el destinatario de todas las informaciones para garantizar la seguridad nacional, pues el presidente de la República sería ese destinatario y entonces sería quien manejará y dispondrá lo que hay que hacer con esa información. Vea usted por dónde anda la cosa. Vea si se tiene razón cuando nos oponemos a la aprobación de una ley como esta, la 1.24. Pero hay algo también que me preocupa, hay que leer el documento, no solamente quedarse en el artículo 11, porque esto tiene, señores, muchísimas aristas que llaman a preocupación, de verdad. No es un cliché, yo no me dejo montar en olas. Y como les dije, luego de hacer un consenso, luego de leer la ley, he llegado a la conclusión de que también es peligrosa para las libertades de la población dominicana. Y nos hemos concentrado en el artículo 11 porque es el que establece el carácter de obligatoriedad para la entrega de informaciones a las entidades privadas y públicas. Evidentemente, en el proceso de consenso, cuando estaba en las cámaras, los que tienen más poder, como la ABA, la Asociación de Bancos o Entidades Financieras, manifestaron su queja, los escucharon, pero ellos hicieron su diligencia. Los que no pudimos hacer la diligencia fuimos nosotros, los que no tenemos esas agrupaciones económicas, financieras, no pudimos hacer la diligencia. Ahora, como un consuelo, Homero nos dice que vamos a estar dentro de ese consenso. Y bueno, pero decía que una de las cosas que más me preocupa es que hay un sistema de incentivo que se establece en el artículo 20 de esa ley para los policías y militares que trabajen en la recabación. Oye, esto, bajito, si un policía o un militar acumula mucha información, esto sería entonces una motivación para elevarlo de rango. ¿Tú sabes lo que van a hacer esos militares y esos policías con esa información? Van a inspeccionar y van a monitorear y van a injerenciar en la vida de los ciudadanos como usted no se imagina para buscar ese rango superior. Eso es delicado, señores. Eso entre tantas cosas. Cierro con lo siguiente. Miren, lo preocupante aquí, porque si bien entendemos que hay que organizarse, sabemos que hay amenazas por el tema de la ciberseguridad. Ya hace varios años nuestro amigo Juan Carlos Ortiz, un reconocido abogado, nos ha dicho hay problemas de ciberseguridad. Están habiendo unos ataques considerables a instituciones públicas y privadas y lo estamos viendo. Qué bien. Nosotros sabemos que hay que organizarnos y a medida que el tiempo avanza, el crimen avanza, pues el servicio de contrainteligencia para detectar esas amenazas también debe de avanzar. Qué bueno, la democracia también se sostiene en seguridad, seguridad, ciberseguridad y la seguridad en todas las vertientes. Pero lo preocupante, lo molestoso e indignante es la forma subrepticia como se ha estado llevando a cabo el manejo de este proyecto. ¿Por qué la presidencia, así como con toda la fanfare con la que anuncia otros hechos y otras leyes, no anuncia la promulgación de esta ley 1.24? Y dentro de esa sutileza, dentro de ese silencio, ese misterio con el que se manejó la ley, hay una situación que se dio y de la cual nosotros tenemos información. El pasado 27 de noviembre, lunes 27 de noviembre, cuando estaba la ley baloteando, el proyecto baloteando entre la Cámara de Diputados, entre luego el Senado, se da una reunión que a mí me llama mucho a suspicacia, una reunión en el Congreso a las 7 de la noche, una reunión entre el propio consultor jurídico del Poder Ejecutivo, entre Julito Furcal, vocero de los diputados en la Cámara Baja, entre Díaz Morfa, ministro de las Fuerzas Armadas, y entre Luis Soto, director del DNI, para entonces trabajar en el consenso de esa ley. Alguien se enteró de esa reunión, digo, no era obligatorio, ¿verdad? No era necesario hacerlo de carácter público, pero tratándose de un proyecto tan controversial, nosotros entendemos que cada paso que se daba en este proceso debió ser comunicado a la población para que las cosas quedaran lo más claras posible y no tuviéramos el torbellino que tenemos en el día de hoy. Lunes 27 de noviembre, ¿por qué se da esta reunión? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué se habló dentro de ese proceso de diálogo, de análisis, de consenso? ¿Qué fue lo que se tocó en esa reunión donde participaron además Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, Julito Furcal, vocero, Díaz Morfa de las Fuerzas Armadas, ahí estuvo también, repito, Luis Soto, director del DNI y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el señor y buen amigo Antoliano Peralta, además de Ramón Bueno, el diputado que ha estado al frente de la comisión que se creó para esos fines y quien ha estado pues básicamente a la cabeza del proyecto. Esas son cuestionantes y son observaciones muy válidas y evidentes que hay que hacer sobre esta ley. Dice Homero Figueroa en su comunicado que el gobierno va a acatar cualquier decisión que disponga el Tribunal Constitucional porque ellos saben que se va a disponer y se van a someter recursos de inconstitucionalidad contra la ley. Por esa vía está bien, pero las modificaciones hay que hacerlas a través de un sometimiento de modificación en la Cámara de Diputados porque así procede el Poder Legislativo. O sea, ya la ley está aprobada, está promulgada, no quieran jugar con la inteligencia. Yo creo que el gobierno de Luis Abinader ha llevado a cabo grandes iniciativas que han representado avances importantísimos para la democracia. Cuando hemos tenido que resaltarlo, como resaltamos ese ascenso que tuvimos en materia de libertad de expresión que yo estoy seguro y puedo garantizarles a ustedes, aquí no hay limitaciones para libertad de expresión. En este gobierno se ha alcanzado y así lo dice el estudio de Chapultepec que nos coloca en primera posición, se han alcanzado niveles de libertad de expresión importantísimos que no se vieron en años anteriores. Pero así como reconocemos eso, tenemos también que decirle al gobierno que en este proceso de la aprobación de la ley 1.24 se equivocaron, manejaron la cosa mal y esto pues debe de ser resarcido para seguir fortaleciendo más que al gobierno la democracia y la tranquilidad de la población dominicana respecto al manejo del gobierno sobre temas importantes.